Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor, en esta ocasión como pueden ver en el título del vídeo les traigo un videito súper súper rápido, espero que salga y nada más explicándoles cómo cobrar un maquillaje yo sé que muchos de ustedes al igual que yo aman el maquillaje y ustedes también quieren hacer un negocio a partir de esto y la verdad chicas yo las apoyo muchísimo de verdad si a ustedes les apasiona mucho el maquillaje y quieren de verdad ayudar a otras personas a que se vean mucho más bonitas de lo que ellas son yo soy la primera en decirles que lo hagan, vayan por ello pero también pues obviamente no todas tenemos la posibilidad de ir a una escuela o porque ya saben que las escuelas de maquillaje son algo caras y también les voy a platicar un poquito de mi experiencia y de cómo fui superando algunas cosillas para empezar con el maquillaje así es que bueno, ya dejo de hablar y vamos a empezar con el vídeo porque de seguro se va a hacer algo largo porque ya saben que yo hablo y hablo y hablo pero bueno chicas, vamos a comenzar bueno chicas, lo primero, lo primero que les tengo que decir es que ya tengo varios vídeos explicando cómo fue que comencé y mis inicios en esto del maquillaje como maquillista y en general en el maquillaje así es que vayan y véanlos chicas este maquillaje ya está en el canal es un maquillaje con la paletita Alicia de Beauty Creations es mi tercera propuesta si mal no recuerdo entonces bueno, ya está este maquillaje si no lo han visto, véanlo y bueno, vamos a comenzar siempre me hacen la misma pregunta ¿cuánto cobras tú por un maquillaje? o ¿por qué cobras esa cantidad? o ¿cómo cobrar un maquillaje? chicas, hay muchos factores que alteran el precio de un maquillaje si ustedes no saben, yo ya tengo 5 años maquillando siendo maquillista entonces pues no es la larga trayectoria pero sí ya tengo algunos añitos chicas de experiencia y por eso les quiero hacer este vídeo para las que no sepan yo en la actualidad 2019 cobro 350 por un maquillaje y ya depende de que si voy muy lejos y así, o sea, el transporte y todo eso ya es aparte pero un maquillaje, sea el que sea son 350 pesos y esto yo lo hago chicas el no diferenciar porque para mí es lo mismo hacer un maquillaje de novia o hacer un maquillaje social obviamente depende de los maquillajes yo soy de la idea que si tú vas a pagar porque te maquillen pues vas a pagar por un maquillaje diferente a lo que tú ya te haces ¿no? esa es mi idea chicas a lo mejor yo estoy mal, no sé pero así es como yo llevo mi negocio entonces sea el maquillaje que sea yo cobro 350 pesos para algunas personas se les hace mucho a otras personas se les hará muy poco pero es lo que yo ahorita cobro por varias razones que ahorita les voy a estar platicando lo primero chicas para que ustedes vayan viendo cuánto van a cobrar y esto es como que base en todos los negocios del mundo chicas es ver en qué posición estás o sea tú apenas vas iniciando a maquillar no te puedes poner a la altura de alguien que ya está posicionado o sea no por ejemplo aquí personas muy reconocidas ya con estéticas de muchos años y reconocidas que aunque para mí no hacen el trabajo más bello del mundo y la verdad a mí no me gusta el trabajo que hacen estas personas pues ellos ya están posicionados y yo no me puedo poner a primero a comparar mi trabajo con el de ellos y a decir que mi trabajo vale más que el de ellos así es que yo aunque aunque yo piense que mi trabajo es mejor que el de algunas personas yo no me puedo poner a la altura de esas personas que ya están posicionadas así es que es lo mismo chicas o sea si ustedes van comenzando no se van a poder comparar con personas que ya están posicionadas deben de ir empezando desde abajo porque así todos empezamos así es que si ustedes van comenzando chicas no se desanimen a lo mejor van a empezar cobrando 100 pesos por un maquillaje pero ya con el tiempo van a poder ir subiendo sus precios ahora mi tip número 2 chicas sería ver la competencia cuánto cobra esto es algo súper importante porque les digo no puedes tú poner un precio súper alto cuando tu competencia tiene un precio un poco más bajo entonces pero siempre basándonos en el primer tip o sea por ejemplo yo que estoy aquí en Zacatecas chicas más o menos sé cuánto cobran ciertas personas pero les digo hay personas que ya están muy bien posicionadas y que solamente por el nombre y por su posición en el mercado que tienen cobran cierta cantidad no porque hagan un trabajo espectacular entonces yo no me puedo poner a cobrar los 1500 pesos que otras personas cobran por un maquillaje cuando yo apenas voy comenzando que pues no voy comenzando así súper comenzando pero pues sí ahorita me estoy enfrentando a otro mercado porque para las que ustedes no sepan yo antes vivía en Morelos que es un municipio del estado de Zacatecas y ahora ya me cambié a Zacatecas y pues mi mercado cambió ahora chicas si ustedes por ejemplo empezaron como yo en un municipio en un pueblito más pequeño sí les recomendaría que pregunten o que vayan a las estéticas y pregunten cuánto andan cobrando su competencia para que de ahí ustedes más o menos pongan un precio les digo puede ser un poco más bajo pero no así súper bajo porque pues obviamente eso también afecta a la competencia pero tampoco se pueden a poner tampoco se pueden poner a dar un precio súper alto porque pues obviamente van a haber pocas personas que vayan a querer ir con ustedes cuando hay personas que cobran mucho menos y a lo mejor ya están mejor posicionadas que ustedes así es que les digo ese segundo tip es ver más o menos cuánto cobra tu competencia para que tú más o menos de ahí puedas ir viendo tus precios ahora mi tercer tip chicas es de que sean sinceras con ustedes y vean qué tal está su técnica de maquillaje y qué tal están sus maquillajes qué tal maquillan miren chicas todas empezamos desde abajo créanme que o sea yo hace años no hubiera podido hacer este maquillaje porque no es lo mismo aunque quieras o no aunque seas muy bueno por ejemplo el año pasado a mí me decían las clientas me decían es que tu maquilla es muy bonito y así pero yo sí sé yo sí siento un cambio y un avance en mi técnica de maquillaje de hace un año ahorita aunque tú pienses que tú maquillas increíble y eres la mejor siempre hay un punto que tú puedes cambiar y que puedes mejorar así es que siempre hay que ser como muy honestas con nosotras mismas y ver qué tan bien maquillas ok entonces también puedes preguntarle a otras personas saber las opiniones a mí me encanta que me digan como que opiniones acerca de mi maquillaje cuando yo lo pido me gusta mucho que critiquen mi maquillaje de una buena forma porque ese es también un punto de crecimiento y un punto para que tú mejores y para que tu tu servicio sea mejor para tus clientas porque eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta chicas aunque tú pienses que tu maquilla es increíble si a las clientas no les gusta lo que tú haces pues no no vas a poder crecer y tu negocio no va a poder crecer así es que les digo este tercer tip es súper importante sean sinceras y también dense la oportunidad de crecer y de mejorar cada día porque créanme que cada día podemos ir mejorando nuestra técnica y también con esto va el practicar 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 muchísimo y van a ver que la práctica hace al maestro chicas créanme que sí ahora el cuarto punto para saber cuánto cobrar un maquillaje es un punto también súper súper o sea importante que es con qué material estás trabajando chicas hace tiempo hace tiempo también cuando yo empezaba vi un video ya no me acuerdo de quién no recuerdo si era de de Goss Wayne Goss que ya saben o si no sabían es uno de mis youtubers favoritos en cuanto a maquillaje porque él es un pro o sea no es una beauty blogger no es un beauty blogger él es un maquillista profesional y y de él yo he aprendido muchas cositas entonces no recuerdo si fue él o alguien pero un tip que daba esta persona que no recuerdo perdón pero decía que si las clientas deben utilizar maquillaje que es accesible para ellas no no da como una buena vista una buena imagen a ti como maquillista y esto sí lo entiendo si es algo algo pues importante pero a la vez yo también agregaría que si es el maquillaje que tú puedes comprar que ahorita está a tu alcance cómpralo si puedes ir comprando cosas más profesionales más básicamente caras las cosas que son más caras son un poquito menos accesible para todas las personas entonces si tú puedes ir comprando eso cosas diferentes cosas que no estén utilizando todas las personas creo que eso le aumentaría el valor a tu servicio de maquillaje si no puedes o sea si puedes ir comprando como marcas más accesibles de supermercado hasta mismo beauty creations o sea eso está perfecto y si eso está a tu alcance está perfecto pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de ponerle un precio a tu maquillaje entonces estos puntos chicas con estos puntos ustedes ya más o menos van a poder ir poniéndole un precio al maquillaje que ustedes realicen otra cosa chicas que va como que aunado a la técnica a tu técnica de maquillaje es también tu talento lo que le estás ofreciendo a tu clienta algo muy importante chicas que también quisiera destacar en este video es que hagan la diferencia no copien estilos háganse ustedes fórmense su propio estilo no copien los maquillajes de una persona si se pueden inspirar en alguien pueden tomar como que pequeñas cositas de maquillistas que ustedes admiren no sé o sea de otras personas pueden ir como que agarrando cositas pero ustedes fórmense un propio estilo porque créanme que las personas se dan mucha cuenta cuando alguien está copiando y cuando alguien intenta ser otra persona así es que ese punto también es súper súper importante para mí chicas y es algo que sí quiero que a ustedes les quede claro y que de verdad lo tomen porque este creo que es mi consejo más valioso que yo les podría dar hagan la diferencia y fórmense su propio estilo no copien les digo sí tomen cositas de aquí y de allá pero ustedes vayan formándose su propio estilo obviamente la creatividad es muy valiosa en el maquillaje chicas entonces entre más ustedes se vayan formando ideas en la cabeza y vayan tomando consejos de aquí y consejos de allá van a ver que su trabajo de maquillaje va a ser la diferencia eso para mí es súper súper importante hacer la diferencia y no hacer lo que otras personas hagan porque créanme que a mí me ha pasado que varias clientas a mí me han dicho es que esta persona como que quiere este hacer lo que tú haces pero no le queda entonces créanme que comentarios así pues no están tan padres escucharlos a mí por ejemplo que a mí me los dicen pues yo sí siento así como que pues gracias por decirme eso pero pues sí me siento mal también por la otra persona entonces les digo ustedes hagan la diferencia y van a ver que sus clientas van a empezar a querer ir con ustedes porque ustedes hacen cosas diferentes que otras no hacen ahora chicas algo también que les quería comentar súper importante si ustedes esperaban que yo les dijera así como que números hay saben que o sea si su base les cuesta 100 pesos cobren esto es que sí es casi imposible saber cuánto cobrar como por un maquillaje o sea no te vas a poner a esta paleta me costó me costó 300 pesos y trae 35 sombras y utiliza poquita sombra o sea no se puede hacer así los costos de un maquillaje pero les digo o sea viendo más o menos los precios de los productos que ustedes están utilizando pues ya se pueden dar más o menos una idea ahora algo también importante chicas que les quería comentar como clientas como consumidoras yo creo más más importante la técnica y el resultado que los productos al menos a mí para mí es más importante y creo que para todas las personas debería ser más importante eso no importa los productos que utilices el talento es lo que lo que de verdad hace la diferencia y lo que de verdad importa pero yo sé que hay muchas personas que si son como muy delicadas con ese asunto y quisieran como que las maquillen con con productos de alta gama y así pero pues para las personas que a lo mejor como yo o van empezando a veces no es tan fácil y no es como que lo lo más pues sí más sencillo para nosotros las que vamos empezando así es que no se desanimen chicas vayan comprando créanme o sea si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo sabrán que yo empecé maquillando con Bisú maquillando con Italia marcas que o sea son buenas no voy a decir que no son buenísimas yo amo esas marcas y aún las utilizo en mis clientas pero poco a poco he ido comprándome cositas un poquito más caras para brindar un mejor servicio entonces si ustedes van empezando así desde abajo chicas es la mejor forma de empezar no se desanimen poco a poco las clientas les digo si ustedes van haciendo la diferencia y hacen cosas que otras personas no hagan las personas los clientes van a empezar a llegar con ustedes ahora como tip porque también me han preguntado mucho cómo hacerle para ir comenzando y para aclientarte lo más sencillo que les puedo decir y lo que nosotros hicimos lo que yo hice en algún tiempo en mis principios fue utilizar las redes sociales chicas maquillen a sus amigas a sus familiares personas conocidos vecinos lo que sea maquillenlas tómenles fotos buenas fotos donde se vea iluminación ofrezcan sus servicios gratis por promoción y van a ver que así poco a poco van a ir llegando las clientas no es algo de la noche a la mañana chicas yo al momento ahorita les puedo decir que o sea yo soy muy bendecida porque ya muchas personas me conocen y muchas personas diario bueno no diario sino cada fin de semana tengo trabajo gracias a Dios y eso es porque pues ya llevo una trayectoria entonces chicas no se desanimen van empezando créanme que cuando yo empecé tenía trabajo como una vez al mes y así y ahora al punto donde estoy ahorita ya tengo trabajo todos los fines de semana y para las que no sabían también es de lo que vivo yo solamente trabajo maquillando y es con lo que me mantengo así es que pues gracias a Dios si me va bien chicas entonces no se desanimen échenle muchas ganas y les digo sean diferentes hagan la diferencia y van a ver que las clientas van a empezar a llegar poco a poquito pero van a empezar a llegar así es que bueno chicas hasta aquí el video del día de hoy espero les haya sido de mucha ayuda y nos vemos en el próximo bye chau 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 Gracias.